Ahora sí, con el payasito Tini, nos fuimos con el chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, compañía, brazo tendido, pollo cerrado y como dice, chuchua, 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 guagua, guagua, ahora sí, dime, Jerky, ¿cómo tú te sientes en tu cumpleaños? Muy mal, ¿por qué te sientes tan mal así? Una agulla para las mujeres que gastan su cuarto en lipo y todavía andan a pie. Abusadora, en fajaya, andando en taxi, cogiendo carros públicos, debiste de comprarte un camello, aunque sea víveres. Vamos a encender el ambiente, quiero ver los hombres tirando pasos y haciendo mueca y las mujeres con las manos para adelante y la nalga para atrás y oye como dice, Suena los jerarcas. Pum pum, paga paga paga, pum, paga ta. Pum pum, paga paga, paga pum, paga ta. Pum pum, paga paga, paga, pum, paga ta. Las mujeres con las manos para adelante y la nalga para atrás. Pum pum, paga paga, paga ta. Pum pum, paga paga, paga ta. Pum pum, paga paga, paga ta. Y los tigueres tirando par de pasos pa' tripiar. Pum, paga, 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 paga ha. Las mujeres con las manos para adelante y la nalga para atrás. Pum pum, paga, paga paga, 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 paga ta. Y los tigueres tirando par de pasos pa' tripiar. Y ella ya se enciende cuando la provocan. Todo el que la mira quiere besarla en la boca. Nadie la controla. Te lleva la nube y ya sola. Se mueve y se te pega para que sienta su popo. Le mete cadera, esa mujer si se menea, se mueve de una forma que este sitio te envenena, se pone de parda, pa' que le queme la nalga, le gusta la candela, por eso se pone falda. Le mete cadera, esa mujer si se menea, se mueve de una forma que este sitio te envenena, se pone de parda, pa' que le queme la nalga, le gusta la candela, por eso se pone falda. Pum, pum, paga, paga, pum, pagata Y los tigueres tirando par de pasos pa' tripillar Las mujeres con la mano pa'lante y la nalga pa' atrás Y los tigres tirando par de pasos patriciados. Si tú quieres fuego, fuego, entonces vamos a darte fuego. Tú quieres y también yo quiero, entonces ma, ¿cuál es tu ego? Ya que comenzamos el juego, pégate que yo me pego. Si te entregas, yo me entrego, no lo dejemos pa' luego. Esto no es pena, morasi, mucho menos pa' casarse. Esto es pa' de aquí, pa' la playa y de sacatarse. Mujeres finas y de clase comienzan a colocarse. Una mano pa'lante y la nalga pa' atrás arremenearse con el pum pum. Paca, 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 pum, pa' catá. Pum pum, paca, 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 pum, pa' catá. Pum pum, paca, 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 pum, pa' catá. Las mujeres con la mano pa'lante y la nalga pa' atrás. Pum pum, paca, 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 pum, pa' catá. Pum pum, paca, 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 pum, pa' catá. Pum pum, paca, 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 pum, pa' catá. Y los tigres tirando par de pasos patriciados. Las mujeres con la mano pa'lante y la nalga pa' atrás Y los tigres tirando par de pasos pa' tripear Vamos allá Ya que tú eres un paloma y no le sabes resolver